Desórdenes respiratorios en niños. Las enfermedades respiratorias son muy comunes en los niños menores de 5 años. La mayoría de estos niños presentan de 3 a 8 resfriados o problemas respiratorios cada año. Pero este índice puede acrecentarse en los infantes que son expuestos al humo de tabaco u otros contaminantes o irritantes. Aunque en la mayoría de los casos estas afecciones no son graves, deben ser tratadas de inmediato para evitar complicaciones posteriores. Las enfermedades respiratorias más comunes son asma, resfriado, gripe, tos, sinusitis, neumonía, bronquitis, bronquiolitis, laringitis. Las enfermedades respiratorias pueden estar causadas por una gran diversidad de factores, desde los más comunes como las infecciones bacterianas o víricas, causas ambientales como la exposición a tóxicos o el tabaquismo, hasta algunas afecciones o condiciones como reflujo gastroesofágico, alergias respiratorias, alergia a los alimentos, anafilaxis o la dentición.